Amigos, amigos, aquí voy a mostrar, aquí tengo un cuarto de tiliches, de cosas que sirven, de cosas que no sirven. Entonces, aquí les voy a mostrar, ya ves que se acostumbra a tener cuartitos, en esta ocasión tenemos dos más el cuarto donde deberían de ir los autos que lo tengo lleno de cosas. Aquí les voy a mostrar lo que tenemos y algunas para mí reliquias, algunas cosas de mucho valor sentimentalmente, tornillos, mire, mire nada más. Aquí me hay unos tornillos, unos tornillos, acá que tengo, tengo una cruceta, mire, aquí hay de todo. ¿Qué tenemos? Tenemos una llave, ¿cómo le llaman? ¿Perra? Una perica, no me acuerdo cómo le llaman, que para, son muy buenas. Allá tengo un espejo, mire, tenemos de todo, entonces voy a buscar qué tenemos aquí de Tecate Films, vamos a ver qué tenemos de Tecate Films. A ver, voy a tratar de voltear la cámara para, para buscar cosas que de Tecate Films. A ver, no le sé mucho, pero aquí lo ando haciendo. Guau, acá me encontré esta lámpara, mire. Esta lámpara se usó de utilería en una de las películas que hicimos en Tecate Films. Debajo de ella podemos ver el colchón, mire, aquí está el colchón de, que muchos de los actores venían, se quedaban en mi casa, su casa. Pues para no gastar en hotel y para estar más a, más a la mano. Ándale, ¿qué tenemos acá? Sombreros, creo que de mujer, que en su momento, también hay de hombre allá abajo, en su momento fueron usados de utilería en Tecate Films. Entonces, déjame ver aquí qué tenemos, qué tenemos, aquí hay cosas de Tecate Films. A ver, déjame ver, todavía estoy grabando, sí, todavía estoy grabando. Vamos a ver en este cartón que tiene mucho tiempo, que no se abre, que vamos a encontrar, ay, 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 aquí vamos a encontrar una película de terror, mis amigos. Vecinos, déjenme ver si la, la saco para acá. Vecinos del terror, DVDs. Ay, 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 ya me dio miedo con puro verla. Aquí las tenemos, déjenme ver, aquí hay más cosas, ¿eh? De Tecate Films. No, sí, son puros vecinos del terror de una película. La voy a, le voy a poner algo encima para que no se destape y se volvía más de lo que ya está. Y voy a seguir buscando, ¿qué tenemos de Tecate Films aquí? De utilería. Sí, mire, acá tenemos también, esto no nomás se usó en el árbol de Navidad, también se usó en una película, mire. Se usó en una película, cosas de Navidad. A ver, ahorita le voy a mostrar más reliquias de Tecate Films. Ándale, acá lo que me llegué, mire. De cuando yo era DJ. Acá, alfombra que se usó en un tiempo en el estudio de Tecate Films. Acá, me llama la atención que tenemos aquí rápidamente, déjenme, déjenme, le muestro. Bueno, voy a quitar las pinzas, las voy a poner de este lado porque aquí vamos a encontrar varias cosas, mire. La crucieta van los autos que tenemos en esta caja. Aquí va a haber cosas de valor, va a haber. Me dan ganas de ponerlo como en esos programas de televisión. Jo, jo. Ups. Algunos, no me acuerdo cómo se llamaban cuando las películas estaban en un DVD grandote. O sea, ahora sí que reliquias porque ya no hay de estos DVDs. Eso, eso hay en esta caja. Voy a seguir mirando. Mirando. Ah, mire, esta, esta. Aquí tenemos, mire, también cosas para el hogar. En este cuarto, les soy sincero, duró seis meses, ocho meses. He llegado a durar un año sin entrar. Ay, hijo de su madre, ya se cayó algo. Aquí, aquí también le voy a mostrar que tenemos en un momento también utilería que se usó. Este es el color favorito de Tecate Films, mire. Que es verde pistacho. Pero acá tenemos uno de los comales que se han usado en varias películas de nuestras películas. Tanto como para el rodaje y todo eso. Ay, mi silla favorita. ¿Dónde está? Con razón no la encontraba, mire. Cuando yo contrataba a un director, allí estaba la silla del director. Hoy en día, pues obvio, no hay silla para el director porque no tengo tiempo de andarme sentando, mis amigos. Utilería. A ver, vamos a ver qué tenemos rápidamente. Aquí en esta caja me llama la atención porque tiene ya mucho tiempo guardada, mis amigos. Cerrada. Híjole, hasta... Pupú de ratón, ay. ¿Por qué hay pupú de ratón? Porque le digo que duró seis meses o un año. Ándale, mira. Mira lo que encontré. La hija de un gallero, mis amigos. Una película de Tecate Films que marcó la diferencia. Le gustó mucho a la gente. Ay, acá tenemos otra. Gente de... No, ¿cómo se llama? Gente de Rancho Número 1, Número 1. Aquí parece que hay diferentes películas. Voy a ver. También tenemos lo que viene siendo las promocionales en su bolsita. Ay, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la... Oh, mire. Es una película bien exitosa. La mafia... Deja a ver si lo muestro. La mafia no perdona. Una película también de Tecate Films. No, no. Son cagadas de ratón. No sería nada raro. Son moscas que... El director de la mafia... Deja a ver si ya se la había... No, no se la había mostrado. Mire. El director de la mafia. Ah, lo puede ver. Por ahí el de negro soy yo en la portada. Y los demás compañeros. El director de la mafia. Lo pongo para atrás. Déjenme ver qué más me voy a encontrar en esta caja. Llena de DVDs, de recuerdos, de... Cosas de... Tecate Films. A ver, bueno. Esta ya la voy a cerrar. Porque les voy a enseñar a otras... No sé si llamarle reliquias o tibiches. De tantas cosas que ya tenemos. Hay que... Cerrarlo un poco para que no se volviera. Aquí en esta bolsa voy a ver qué tenemos. A ver si no son cosas privadas que no pueda haber, ¿verdad? Ay, 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 ay. Y hay cosas como utilería. La voy a cerrar, ¿por qué? ¿Por qué la voy a cerrar? Porque no es mía. Estoy abriendo nada más lo que yo sé que... Que me pertenece. Lo estoy abriendo. Acá una cama que... Funciona nada más que... Como teníamos otra más cómoda. Por eso la... La guardamos acá. No sé por cuántos años. Ay, acá mire. Tengo de utilería para las... La ro... Para las flores. Aquí todavía hay flores. Obvio que me imagino que ya no sirven de tanto polvo. Mire. Esta... Esta utilería. Estas flores se usaron en la película. Bueno, en un par de películas. En el director de la mafia. Cuando matan a uno de mis hijos. Y me acuerdo que tuvimos que... Poner arreglos florales. En la tumba de mi hijo. Porque... Había que llorarle. Ahora sí como se dice machín. Entonces... Esta caja también, mire. Es un... Es un belicito. Que también... En su momento fue... Fue buen belice. También ya cuenta con muchos años. Y le decía... Aquí ando en el cuartito. Mostrándoles... Cosas que sirven. Ay, esta también. Déjela levanto. Ay, la que la levanto. No, no voy a poder. Esta... Mira, esta silla. Déjame, se la muestro. Este banco. Como decirle. Cromado. Este banco. Lo usé por ocho años. En el estudio de... Tecate Films. Cuando... Cuando hacíamos el programa de... Carlitos y sus estrellas. Ahora déjelo para conmigo. Y... Aspiradores. Mire. Le comentaba en otro videíto que... Me dan ganas de hacer un programa como esos de... De... Que compran un... Un cuartito así de tiliches. Y van a un lugar. Y cuánto... Cuánto me... ¿Qué hay en esta caja? No, porque hay un libro. Ah, no tiene chiste. No, que libro te dan 500 dólares. Guau. Ah, usted sabe farándula. Ay, ay, ay. Aquí tengo unos espejos que me traen buenos recuerdos. Aquí hay dos espejos metidos. Me traen recuerdos porque estuvieron... Estuvieron en el estudio de Carlitos y sus estrellas hace 15 años. Allá también tengo otros que estuvieron... También, mire. En el estudio de Carlitos y sus estrellas, mis amigos. Vamos a ver qué hay en esta caja. A ver. A ver. Voy a remover esta. Remuevo esta. Para. Ay, ay, ay. Todo polvader... ¿Cómo se dice? Polvaderiento. Polvaderoso. Ay, acá me hay otra cosa. Miren. Acá. Bueno, voy a remover. Dejame ver si... Es que no quiero cortar el video. Pero... En esta caja también hay cosas de... De acá te fin. Y más que arriba pusimos tornillos. Y un desastre. Cosas. Vamos a abrir esta caja. ¿Sabes qué puedo? Para ver qué tenemos. ¿Cómo te abres? ¿Cómo te abres? Pregúntate. ¿Cómo te abres? Ok. ¿Ya pude? Uh, ju, ju. Aquí sí hay varias cosas. Graciela Beltrán, mis amigos. Un disco de ella. Uh, uh, uh. Esta caja como yo no la recuerdo. Cuando yo no la recuerdo es porque... No es mía. Es de alguien más. Uy, uy, uy. Aquí tenemos a... Mira nada más. Mafia contra Mafia. Una película bien exitosa. Wow. Una película que tuvo mucho rating. ¿Qué tenemos ahí? Ay, crimen. Crimen en Tijuana, mis amigos. También una película de Tecate Film. Fíjense en lo que se encuentra. Una aquí entre tiliches y no tiliches. Dije... Ay, ay, aquí va a haber más cosas. Aquí los fugitivos de... ¿Cómo dónde estás? No, no, no. Los hijos del patrón, mis amigos. ¡Ah! Las hijas del patrón. Me la jayé, dice un amigo. Aquí hay muchas cosas. A ver, déjenme ver si le enfoco... Para que esté... A ver, sin que se me corte. Si usted puede mirar el interior. Mire, mire. Aquí hay muchas películas. Crimen en Tijuana. Portada y contraportada. Bueno, la voy a tapar. Y les comentaba aquí muchísimas cosas. Dejen si les muestro otras que... Ya son, ahora sí que... De la historia aquí en Tecate Film. Bueno, mis amigos. Desde... Desde... Ahora sí que... Desde mi... Uno de mis... Cuartos donde guardo los tiliches. Aquí ya le mostré algunas cosas. Ahora sí que privadas. Unas se usaron en películas. Otras no. Y... Y desde aquí le estoy mandando saludos. Bendiciones. Le comentaba. Ya le mostré un poquito. Voy a ver si le muestro otro cuarto. Que el de otro sí está grande. Y está hasta acá. Me da hueva meterme en mis amigos. Porque ya sí se va a poner fea la cosa. Allá sí hay un desastre que apenas puedo caminar, mis amigos. Ok. Su amigo Carlitos. Sígase cuidando. Y bendiciones. Vamos a seguir. Tenemos que ir a hacer.